¿Sí? Bueno, gracias. Te voy a meter cuatro tijeretados porque tienes mucha cantidad de peripo. Sí, pero yo lo voy a mostrar, ¿verdad? Eh... ¿Puedes coletarlo? Bueno, yo lo dejo aquí encima y en el bar yo lo dejo ahí. ¿Sí? Claro. Por eso yo lo voy a mostrar primero, ¿no? No, lo voy a cortar así. ¿Vale? Eh, pero no se desparadice. ¿Cómo? No se desparadice. ¿El cabello si no se desparadice? No. ¿Vale? ¿Lo has visto? ¿Vale? 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 y son un poquito así ¿Qué número de cuchilla es? ¿Qué número de cuchilla es? ¿Es el número 3 este? ¿Qué número de cuchilla es? ¿Qué número de cuchilla es? ¿Qué número de cuchilla es?